¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Yo soy Damián Cervantes, renovada, fresca y recién despertada. Vean el gallo que traigo aquí. Estás de re... Oigan, estamos por iniciar esta nueva etapa en mi canal que es sobre videos de viajes y les voy a contar todo y todo. En esta ocasión vinimos a Tuxpan, Veracruz, que es un lugar que no está tan visitado. Pero no solamente vamos a hablar de Tuxpan, vamos a ir a varios lugares que seguramente les van a encantar y que pueden trazar en sus tours por aquí. Y como primera parada tenemos el Tajín, que es una zona arqueológica, de hecho es la más importante y la más visitada de Veracruz. Entonces, ¡comencemos! Llegamos aquí al Tajín, así que acompáñenme, vamos a ver este lugar que es especial. Yo ya en chica exploradora y todo. La última vez que vine aquí fue hace uf, o sea, cuando yo era chavita, o sea, cuando traen una niña así de que enfalda y trenza y todo, ahora ya se rebelde. En ese entonces como que no valoraba estos lugares que son importantes, pero creo que ahorita estoy en un momento en el cual ya culta, así, elevada y todo. Saber que aquí estuvieron nuestros ancestros me parece una cosa así impresionante, que pisaran, que gobernaran, que descubrieran cosas, astronomía, cultivo, o sea, creo que estamos tan llenos de cultura, que si no nos sentimos orgullosos de esto y de nuestra raíz estamos muy pendejos. Lo chido de aquí, del Tajín, es que se logró conservar porque estaba prácticamente escondido durante la conquista. Entonces, los españoles no fue como en la catedral y el templo mayor en la Ciudad de México, que pusieron la catedral y adiós el templo mayor y entonces se ocultaron todo. Y aquí eso se logró, pues, conservar y se logró descubrir hasta mucho después, por eso es que prácticamente quedó, si lo queremos llamar así, entre comillas, y que lo podamos disfrutar y sentir. Entonces, aprovechenlo porque estamos a tres horas de mes. Y yo bien bonita, bien etérea, bien fresca, aquí en reportera. Joaquín, regresamos al estudio. Amigas, vengo sofocada porque la caminata está buena, como buena gorda. Se desmaya. No vean, la neta, vean el paisaje de esto. O sea, espero que se logre apreciar un poquitito de lo mucho que es, porque, o sea, intento resaltar lo más que puedo, pero creo que no lo logro. Aquí se llevaba a cabo el juego de pelota en la cultura Totonaca, que fue algo muy importante para los dioses. Y de hecho, algo que me gustaba y me parecía muy curioso es que era que los ganadores eran sacrificados porque eran dignos de poder rendir como el tributo a los dioses y los que perdían, pues no, yo hubiera preferido perder, manas. Imagínense que ahí me degollara. Monumento de los nichos que es muy impresionante. Dicen que en el equinoccio de primavera, cuando entra, pues evidentemente se ilumina por dentro este edificio. ¿Se imaginan? Yo neta no puedo creer que sean tan sabios y que hayan logrado y conseguido eso. Aquí hay alguien que está haciendo algo. No sé si lo están matando aquí, no sé si se logra ver. Pero bueno, ahí hay una cabeza y hay alguien que está como, supongo que es como el sacerdote, ¿no? Que lo está yendo hacia abajo. Arriba creo que hay animales. O estoy viendo muy mal. Estoy viendo visiones que alguien me diga. Viene, sáquenla, está bien pacheca. Bueno, por ahí hay alguien. Ahí yo veo. Ahí yo veo a alguien, Diosito, por favor, dime que no estoy loca. Y trae como un cincelo o algo en la mano, un libro. No creo que sean libros porque ellos no tenían papel. Era un cacho de piedra tal vez con algunos grabados. O estaba leyendo el catecismo. ¡Vean eso! ¡What the fuck! ¡Oh, no! Se imaginan esto de noche y con antorchas. Y que esto además tuviera pigmentos de insectos o de animales o de nación. Y que de repente tuviera estos, pues, no sé, tonos rojos, azules, verdes. No sé, siento que esto ha de haber sido impresionante. Este cerro que se ve, amigas, era un observatorio. Y desde aquí los Totonacas estudiaban la astronomía. Aparentemente se ve muy, muy bajito. Pero, pues, no, es un cerro grandísimo. Y sobre todo esto que está rodeado de naturaleza. También hay edificios que no han sido, pues, todavía revelados ni descubiertos. Porque nadie se ha comprometido a hacerlo. En la zona se trata de venir al Tajín a tomarse las fotos con las piedras. Y comprendan que esto era una ciudad. Y lo poco que se descubre es como así, como la punta del iceberg. Yo sigo sin comprender cómo es que lograban crearse edificios con rocas de toneladas. O sea, y que aparezcan como tan bien apiladas que se me hace impresionante. Yo no sé ustedes qué piensen, pero yo digo que es obra de los Illuminatis o así. O de alguna diosa griega como yo. Y me da muchísimo coraje que a veces no se comprometan para seguir descubriendo esta historia que nos pertenece. No nada más a México. Nos pertenece a toda la humanidad. Es para que este lugar fuera abriendo sus puertas más. Aproximadamente están abiertos 40 edificios de 120 descubiertos. Ojo, es importante. Porque, por ejemplo, vean los árboles ustedes así. Pero los árboles ya llevan muchísimos años. Entonces, hay debajo de esta naturaleza. Hay todavía muchísimos edificios que no se han descubierto. Templos, juegos de pelota. No sé, es una infinidad. O sea, esto era impresionante y creo que nada más hemos como rascado así la puntita. Y como, pues ya hay que conformarnos. Creo que, pues, el gobierno de Veracruz tiene que aplicarse. O sea, neta tienen que aplicarse y comprometerse para que esto crezca así. Ya me vi a lo grande yo aquí. Un parque enorme. Neta tienen que venir al Tajín, ciudad del trueno. Se van a enamorar de este lugar. Nosotros teníamos buenas escuelas de música y danza donde se veían para los niños. ¿Desde qué edad entra? Desde, hay unos de 5 años, 6 años. Ya empiezan a volar. Cuando empiezan a volar, ya cuando hay un disco ya tienen 6 años, 7 años, pues tienen un desarrollo ya bien. ¿Y cuánto tiempo aguantan Bacabajo? Bueno, el tiempo que tarde. Pero, ¿aproximadamente? Como, 3 años. Después del recorrido en el Tajín, nos vinimos a comer a un lugar que está aquí, luego, luego de los lugarcitos. Y, pues, ya todo se ve delicioso. Es comida 100% mexicana. Entonces, me encanta. Están mis tortillas hechas a mano. Están hermosas. Es algo barato, puedo decirles yo. Y más por el lugar en el que estamos. Y, aparte, tienen una salsa que esté muy buena. Yo me voy del Tajín, pero antes de irme, les dejo ese sonido de jaguar. Está estupido. Otro, otra, otra. Otro sonido. ¡¿Qué estupido?! ¡¿Qué estupido?! ¡¿Qué estupido?! ¡¿Qué estupido?! Música Obvio si viene la temporada de calor No se traigan una chamarra como la mía Que bonita me veo Me estoy viendo y digo Oigan estamos aquí en Comodoro Tienen pizzas, ensaladas, entradas Evidentemente empanadas Paninis, pastas Hay una sección de aquí que está padrísima Que se llama Rincón Tuxpeño Que tienen especialidades y botanas Así como para que hagas aquí La probada El lugar está como muy lindo Vamos a ver si está rico Muy buena Me ando comiendo unos camarones empanizados Que soy super fan de esto No están tan buenos Lo malo de aquí es que no hace frío Pero el aire es terrible Y entonces hace que te congelen Porque estamos a 19 grados Lo cual no es una temperatura tan baja Lo que me gustó de Tuxpeño Que te venden un chorro de antojos veracruzanos Y todo el tiempo pasa que la gente va a vender cosas Entonces está rico Si eres como muy antojadizo de eso Estoy rescatando un animal Amigas Amigas Traigo un ángila Vuela Que perra soy Se dieron cuenta Desafortunadamente nos tocó norte Pero me gustó mucho la playa de aquí de Tuxpan Porque además se junta Está nada el río Entonces es como muy chido eso Después de todo el frío Me voy a poner mis tenisitos Y acabo de escuchar que hay un hotel De 400 pesos para 4 personas O sea 100 pesos por persona por día Obviamente no es temporada alta Pero yo creo que normal puede subir hasta unos 800 Aquí en Tuxpan es un poco más económico Que en comparación del puerto Y es igual súper lindo Tiene comida mexicana Bien mexicanota Y eso me está gustando mucho Algo que no me gustó de ahorita De aquí de la playa Es que fueron 4 camarones por 6 dólares Porque es lo que varía el plato prácticamente Entonces yo lo que puedo O lo que yo lo que realmente deseo Es que un plato pueda ser un poco más caro Pero que te deje un buen sabor de boca No que aquí la lechuga ya estaba toda irritada Estaba más irritada que yo Las papas ya estaban más empachurradas Que mi vida O este Me dieron media mitad de limón Me dieron mitad de limón La mayonesa rebajada con agua La cápsula rebajada con agua Así como me va a saber rico una comida Preferimos que vendan cosas ricas Aunque cuesten un poco más caras Que tengan calidad A que te quedes con un mal sabor de boca Y digas pues ya no pido nada Porque no se me antoja Unos momentos después Esos camarones me hicieron daño Y tengo diarrea Y vomito Me siento muy mal Y no se como lo vamos a hacer Pero bueno Me siento muy mal Pues a las 6 de la mañana No dormí nada bien Créanme que si hice más de 10 veces Fue muy poco Vomité Le he pasado terrible Tengo el estómago super inflamado Y bueno pues tenemos que salir ya Hacia la isla Porque si no nos deja Pues la tripulación Tenemos que apurarnos Y pues ya Vámonos Vámonos Charly 1 3 45 46 46 47 47 48 49 46 Después de una hora de camino en lancha Ya muero por entrar al baño Está riquísima el agua La toqué y está calentita Y además está como de azul turqués Está impresionante Me sorprende muchísimo Porque sí es como si fuera un agua del Caribe Estando en el Golfo de México ¿Qué aventura el hecho de meterse a mar abierto en una lancha? Neta es espectacular Neta sí sentí una adrenalina muy fuerte Regularmente me aviento a las cosas que me dan miedo ¿Cómo lo hago? No lo sé Simplemente lo pienso y hago las cosas Y ahorita que tuve la oportunidad de meterme a un fuera con chaleco No me arrepiento Y la neta es que está bien chido Estamos en una plataforma petrolera que se ve allá atrás Seguramente no perciben la sensación de donde nos encontramos Pero estamos en un mar abierto Como a, no sé, una hora y media de tierra Aproximamente Entonces estamos algo lejanos La experiencia de estar aquí Créanme que es única No creería que esta parte exista aquí en Veracruz Porque real parece Cancún O sea, estas aguas caribeñas están bien chidas Y si tienen la oportunidad Busquen información Para que puedan visitarlo Porque, o sea, Veracruz ofrece demasiado Y a veces no creemos que esto existe Estos rincones como de Jurassic Park Neta están bien chidos Que se sigan conservando de esta manera Como si fueran vírgenes Aunque están, pues, restringidas Y están protegidas por la marina Pero neta, disfrútenlo mucho Ahorita de cano de barrio aventurera Es muy chido esto No puedo creer La claridad que tiene la arena El agua Que sea una isla súper lejana Bueno, no lejanísimo Porque es una hora Pero al final tampoco está como De cada vez voy a irme nadando a la isla Y está bien chido El clima se siente rico A pesar de que había como un tipo norte Ahorita como que entró unos rayos del sol No puedo creerlo Es que, vean Cancún Es como un Cancún en Veracruz Lo que sí tienen que saber Que si vienen aquí a Isla Lobos Es que no pueden traer, por ejemplo Bloqueadores que no sean biodegradables Que no puedes traer varios químicos Que no puedes, obviamente Tomar bebidas alcohólicas Dejar tus colillas de cigarrillos No te puedes llevar cosas Que son de la naturaleza Porque es como atacar aquí al medio ambiente Y para que se siga conservando Como lo es tan hermoso este lugar Tenemos que ser respetuosos en ese sentido Y contribuir al medio ambiente Neta, valió muchísimo la pena Que vengan a Isla Lobos Porque está increíble Bueno, pues van a preguntarse a ustedes ¿Cuántos de sale eso? Aproximadamente son como Por llegar a la isla Y hacer un poquito de snorkel Como 1300 Aproximadamente 65 dólares Lo cual no se me hace tan caro Si lo comparamos con otras zonas Como ir a Cancún Aproximadamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos en camino Al centro de Tuxpan Debes saber que si la distancia Es aproximada Son de 15 minutos O sea, te quieres trasladar Como a la playa Como 15 minutos a 20 minutos Si quieres ir al río A caminar Pues está aquí como el malecón Sobre prácticamente Todo este municipio El río Cruza prácticamente Por todo Tuxpan Lo cual me parece algo Súper lindo Y además puedes venir Como a correr Con tus patines A hacer ejercicio A relajarte A caminar Tomar una mimecita Siento que está Así que está muy lindo Estoy pensando Todavía siento Que tiene tranquilidad Y eso me gusta muchísimo Porque siento Que tiene esa sensación De que puedes estar Caminando con tranquilidad Y nada te va a pasar Hemos llegado Al mercado principal De Tuxpan Así que vamos a ver Que es lo que ofrece Y pues vamos La noche aquí sale Entre 900 y 1030 Como 50 dólares Lo cual me parece Súper económico Y el hotel está lindo No sé que tantas estrellas Tenga Porque pues nunca ha entrado Pero se ve muy bonito Y ya Davies Este restaurante 303 Sin duda Recomendable Buen precio Súper buen trato Calidad en los productos Con tositos mexicanos De la región Neta Vale muchísimo la pena Vayan por favor ahí Y bueno Pues con esto terminamos Este video Espero se hayan divertido Espero les haya gustado Espero tomen en cuenta Tuxpan Y la isla Lobos Como un destino De sus viajes Si es que quieren vivir Algo un poquito distinto Y un poco más relajado Y pues ya no se les olvide Seguidme en mis redes sociales Arroba Damián DGC Donde voy a estar publicando Constantemente Pues los viajes que haga Las recomendaciones El tip Si ustedes también Sería chido Que me escriban ahí A donde quieren que vaya Y les de toda la información Les mando un súper abrazo Un beso No dejen de suscribirse Al canal Porque me ayudan muchísimo Crecer Y estoy bien contento De que seamos más de 250 mil Les mando un fuerte abrazo Un beso Pienso mucho Y adiós Bye